Juegos de la Play Store que tienes que jugar Y en esta ocasión te presento Cuentos de Páramo Y para ti que quieras amante de los juegos de supervivencia te presento esta excelente opción Ya que la historia nos coloca en un mundo post apocalíptico Donde tienes que luchar con diferentes criaturas para poder salvar al mundo Vas a poder contar con diferentes armas y también diferentes habilidades No requieres conexión a internet para jugarlo y donde te vas a enganchar es en la historia porque está muy bien realizada